¿Qué es la democracia? Una democracia supone que todos nosotros tenemos que elegir, tenemos que votar y para votar tenemos que estar informados. Tenemos que tener toda la información que sea necesaria y posible sobre los asuntos que son de interés de la comunidad, de interés público. Por eso es importante que la gente opine y opine sin miedo, que fiscalicemos a las autoridades, que sepamos si se portan bien o se portan mal, que sepamos en qué se gasta la plata. Sin esa información no hay democracia y si no hay democracia los derechos humanos se ven muy desprotegidos. La democracia puede tener muchos problemas y no es un sistema perfecto, pero es el sistema político que mejor asegura la vigencia y la protección de los derechos humanos y de la dignidad humana. Por eso la publicidad de los asuntos que están en manos del Estado, el conocimiento de todo lo que es de interés público, es algo absolutamente fundamental que previene la corrupción y que nos ayuda a asegurar un mejor gobierno. La libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a opinar sin miedo, sin censura, sin tener temor a ser encarcelados por ellos, son requisitos de la democracia. Mucha gente los considera derechos preconstitucionales porque realmente de qué democracia estamos hablando, qué elecciones podríamos tener si no tenemos información de quiénes son los candidatos, de cómo ha gobernado la gente, de quiénes son sus amigos o sus enemigos. Realmente sí podemos confiar en ello. Por lo tanto no hay ninguna constitución en el mundo, y eso es universal, que no garantice este derecho en forma muy, muy, muy profunda. Ahora, tenemos un problema. A la gente no le gusta mostrar su información, no le gusta mostrar sus cuentas corrientes, donde consiguieron financiamiento. Hay muchas cosas. Al que está en el poder no le gusta ser fiscalizado. Poner y garantizar en la Constitución el derecho a la publicidad, el derecho a la transparencia, el derecho a estar informado sobre los asuntos públicos, el deber del Estado de facilitar la información que está en sus manos, nos va a permitir a nosotros, los ciudadanos, la gente, fiscalizarlos, aunque a ellos no les guste. Pero cuando los fiscalizamos nos vamos a asegurar un mejor gobierno y eso va a ser mejor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!